¿Te sentís asesino? No, no, no. Hay un video donde le pegan una patada en el piso a Fernando, una patada en la cabeza. ¿Fuiste vos el que pegó esa patada? No, no, yo no fui. ¿Y quién fue? Fue Silo, pero eso se comprobó que esa patada no se da, no llega a impactar. Pero siempre dijeron que esa persona fui yo y yo claramente no era. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo. ¿Y por qué le pega? Porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Y yo no me voy a esconder de algo que pasó. Yo desde el primer día quise contar todo. Yo quería contar que sí, que había sido partícipe, pero que no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso. Bueno, otra vez el asesinato de Fernando Báez Sosa vuelve a hacer noticia a partir de la aparición de escuchar por primera vez en este caso a uno de los que está sindicado como sus asesinos, a Máximo Thompson. Muchas pruebas se concentraron en él y aparentemente hay ahora un operativo limpieza de imagen, empiezan a cambiar de abogado. Thompson da esta nota a Rando Barbán, un colega de Canal 13. Y se agradecemos la gentileza por este material. Pero bueno, repasando fragmentariamente lo más importante, una de las cosas que dice Thompson es que sí, reconoció que no se le representó que podía asesinarlo, pero señala a Matías Beniceli como quien se peleó en el boliche con la víctima, que no quiere esconder lo que pasó, que nunca quiso estar allí, pero carga sobre Beniceli. Hay una cosa fundamental que tiene que ver con el gesto que hace, porque en el juicio dijeron que había un gesto que tenía que ver con una amenaza hacia Fernando, y él dijo ayer, me estaba agarrando el pato vica, el cuello, y yo estaba intentando quitar el brazo para cambiar la carátula de esta sentencia, ¿no? Claro. El doctor Carlos Santías es abogado de Matías Beniceli. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Un placer de nuevo estar con ustedes, y gracias por la posibilidad de aclarar algunas, o dar precisión, algunos de los dichos o referencias. A ver, ¿qué es lo más importante que hay que aclarar acá? Porque en el barrio dirían Thompson ahora intenta despegarse y manda con pitos y cadenas a su defendido, en cuanto a que es el asesino, o el único asesino. Bueno, me parece que no han escuchado la nota. Fue una excelente labor periodística del colega de ustedes, que también quiso entregar a Matías. Matías prefirió no dar entrevistas por ahora. Pero lo que señaló Máximo Thompson allí no fue que Matías Beniceli fue partícipe ni siquiera de la golpiza. Dijo que él estaba acodado en la barra y que siente atrás de él que un cuerpo se cae. Y ese cuerpo que se cae es el de Matías Beniceli. Sí. Él señala a Beniceli como quien se pelea en el boliche. No, no se pelea, no. Recibe una trompada de parte de él. Con la víctima. No, no, no. Lo que sí había, y esto quedó acreditado, era un pobo dentro de Lebrich. Después participaba el grupo que estaba Fernando. Y cuando Matías dijo, che, no empujen, le pegaron una teña. Y por eso lo sacan a Fernando y a Matías Beniceli de Lebrich porque había sufrido esta agresión. Lo que dice el doctor de Thompson, lo que dice Thompson, doctor, perdón, lo que dice Thompson es que a Matías Beniceli le pegan una piña. ¿Correcto? Sí, Baisosa. Baisosa, presuntamente Baisosa le pega una piña. Thompson, que estaba de espalda, le pregunta, ¿qué te pasó? Me pegaron una trompada. ¿Quién fue? Él. Y lo marca, en este caso, a Fernando Baisosa, dentro del boliche. Y después todo lo que ya conocemos, que lo sacan y demás. No, Matías no ve quién le pega la trompada, pero sí los patovicas que lo sacan, sí lo identifican a los dos y lo sacan a los dos. Bueno, pero Thompson dice que lo marca su defendido, ¿eh? Ayer dijo eso. Claro, no. Él dijo, lo escuché a Thompson, él dice que cuando están cruzando la calle, le dice, ese fue el que me pegó. Exacto. No, pero Thompson dice, menciona a tres personas, incluyéndose, como los autores de la agresión a Fernando Baisosa, y en ningún momento menciona a Matías Belicelli como responsable de esta golpiza. E incluso en las cámaras de Infobae, que fueron utilizadas en el juicio, en el domo, y en las cámaras de los testigos presenciales, se lo ve a Matías Belicelli en la parte trasera del Volkswagen Plata, que estaba estacionado allí, mientras Fernando era ultimado en la parte delantera. No, pero su defendido, doctor, perdón, para los jueces, su defendido, que tiene prisión perpetua, es uno de los que le provocó la muerte, porque fue en grupo, digamos, el ataque, digamos, como si fuera una maragunta, una piraña, que fueron a matarlo, esto es lo que dice de alguna manera. Lo que pasa es que le sacaron la legosía y quedó la carátula de premeditación. Por eso, ustedes lo que buscan es que se aliviane esa situación. Por eso, tanta insistencia a Jer Thompson en decir, nosotros nunca quisimos matar, nosotros nunca quisimos matar, nosotros no lo matamos, no quisimos hacerlo. Pero lo mataron. Sí, claro. Bueno, es cierto, hay dos cosas. Una es la intención de matar, que eso se llama dolo, ¿sí? Y esto para mí no hay ninguna duda, es incontrovertido, la intención de matar estuvo. Ahora, lo que está controvertido es si fueron ocho o fueron tres o fueron cuatro los autores del homicidio. Porque para los jueces, a Matías Benicero, y no lo colocan como uno de los agresores físicos de Fernando Báez Sosa, sino que como coautor, por ser uno de los que planificó. Ahora, doctor, si esto fue así, ¿por qué de entrada hubo un solo abogado defensor para todos? ¿Por qué están cambiando la estrategia ahora? No, mire, yo hace 45 días que soy defensor de Matías Benicero, hasta ahora era como ustedes, un asistente del caso por los medios, no tenía conocimiento de la causa hasta que tuve que crear 17 cuerpos de la causa más la sentencia. Y cuando yo veo el contraste entre lo que se dice y lo que está aprobado, no tengo ninguna duda, como dice Fernando Borlando, que la incidencia de los medios de comunicación sobre la opinión pública es ilimente. Por cuanto el Tribunal de Dolores entiende que hay una condena por premeditación y alevosía. Ya en la Cámara de Casación, la negociación queda restringida. Y ahora estamos en una instancia todavía en casación para que nos habilite ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para revisar esto, a ver si existe realmente la premeditación o no. Doctor, la perpetua es prácticamente morirse en la cárcel. En el otro caso que va el doctor Atías como el abogado de Moneto, exactamente, entre otros, por supuesto, es que vaya por el homicidio simple que es una pena de 8 a 25. Es decir, que no se mueran... Pero para los autores, para los autores materiales, ¿no? De algún grado de parcivici, porque no es lo mismo el que mata que el que está mirando el que mata, ¿sí? O el que está a 5 metros el que mata. Y creo que esto es el sentido común. En ese momento, la presión de la más media, incluso yo, formaba parte de los que creían que, si no era perfecto para todos, no era justicia. Y esto, descontextualizado, viendo la causa, uno se da cuenta que uno comete errores. O sea, no somos todos seres humanos y cometemos errores. No, no, lo que pasa, doctor, a ver, probablemente... No es la presión, no es la presión en la autocría, ¿eh? Sí, escindiéndonos del caso en particular, es verdad lo que puede... Usted dice, en general, con muchos casos. Lo que pasa es que la autodescripción que hace Thompson de sí mismo, cuando dice... Y me imagino, perdón, a los padres de Fernando, de Baez Sosa, ahora Angie nos va a leer cuál fue la manifestación en las redes. Pero, entonces, ¿en qué dice? Si pasaba que salía, era muy normal tener dos o tres peleas, con baldosas, con armas, con cuchillos. Era una cuestión difícil, siempre lo vi, me he peleado. No es algo de lo que esté orgulloso. Claro, uno puede pensar que dice... Eso dice ahora, cuatro años de ocurrido el hecho. Ahora, cuando uno va a averiguar al lugar donde vivían, hay muchos vecinos que dicen que a estos pibes les temían, porque eran una patota permanente que atacaban en los boliches, que se peleaban en los boliches. Yo entiendo que uno lucha por no morir en la cárcel, como dice Javi, a partir de una durísima condena. Pero, lamentablemente, el que no puede dar su opinión acá es Fernando Baez Sosa. ¿Qué dijeron los padres, Sanchi? A ver, escuche, doctor, y ahora lo terminamos. Ayer, Graciela Sosa, bueno, claramente debe haber visto lo que pasaba en TN y subió dos posteos a sus redes sociales que dicen nunca olviden que es la sangre de mi hijo. Es imposible perdonar lo que hicieron. Y, por otro lado, también subió una imagen reveladora que tiene que ver con la imagen de la graduación de Fernando con sus padres que dicen podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de su libertad, pero la única víctima es, fue y será Fernando Baez Sosa, asesinado a golpes. Esto claramente, bueno, Graciela y Silvino nunca van a poder superar la muerte de su hijo, pero es una manera también de echar alcohol en esta herida que intentan, por lo menos, cerrar por un momento. Porque da la sensación, doctor, o que da la sensación como que en realidad fue, por los dichos de Thompson, Fernando Baez Sosa el que inicia todo esto y el culpable de que lo hayan asesinado. No, bueno, por eso, si me dejas aclarar algo. En todo momento, desde mi parte, por lo menos, siempre dije que la única víctima aquí es Fernando y que no hay consuelo para los padres. Ahora, en cuanto a lo que dijo Thompson, yo no soy abogado de Thompson y tampoco comparto la visión que tiene y siento con ustedes lo que producen esas afirmaciones. Lo que a mí compete es en la alusión que hace Matías Beniceli, aclarar esto y separar la paja del trigo. Yo creo que, bueno, cada uno tendrá su lectura y su interpretación sobre estos dichos, ¿no? Yo tengo la mía, porque hay semejante a la de algunos de ustedes, pero la función mía es aclarar en lo que hace a Luciana y a Beniceli que él no estuvo en ese lugar. Y fíjense que en las pericias, fíjense, Fernando Burlando declara, destaca muy bien en dónde está el ADN de Fernando Baez Sosa, en qué zapatillas, cuáles son las huellas que tiene. Bueno, también se peritan las zapatillas de Matías Beniceli y no tiene ADN. Sí, en la de todos. Sí, sí, bueno, por eso. Yo no quiero hablar... No, 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 pero bueno, digámoslo nosotros, porque esto lo hemos seguido durante años. Sí, 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 pero no es. Doctor... No se puede negar la realidad, ¿cierto? Y tampoco se puede faltar al respeto ni a la memoria de la víctima y tampoco... Yo creo que sí, puede haber perdón, pero no olvido, y tiene que haber justicia. Y justicia es asignarle a cada uno lo suyo, que cada uno pague por lo que hizo, pero conglobar a todos y decir a un chico que no ha defendido a mí, pero que estaba filmando la escena y no participó. O sea, él también está condenado por premeditación. Y creo que me parece que fue un examen equitativo y en la distancia que tiene que condenar a los culpables del homicidio por lo que hicieron. Pero creo que no todos tienen el mismo grado de participación. Veremos cómo reacciona la justicia. Gracias, doctora Atías, por este testimonio. No, por nada. Gracias a ustedes por lo que hicieron.